María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes, les saludamos desde este espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo Me encuentro aquí en los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas, Venezuela Conectándome con Radio Natividad allí en San Cristóbal, la Radio Católica del Táchira Estoy hoy acompañada, como siempre, de Oriana Calderón, a quien también saludo cordialmente ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, hermana. ¿Y usted? También, bendiciendo al Señor por el día tan hermoso que hoy nos ha regalado El día de la exaltación de la Santa Cruz, ¿verdad? Sí, hermana, qué gran día Así es, gran día porque exalta el amor misericordioso de Dios que por nosotros murió en una cruz Como decía San Pablo, me amó y se entregó Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, el Dios hecho hombre No se contenta con solamente tomar la condición humana, sino que va hasta el extremo Hasta dar la vida, ¿de qué manera? Por amor a nosotros Pues así que estamos muy contentas Además que también nos embarga al corazón la alegría porque, bueno, la Iglesia en Venezuela cuenta con un nuevo Beato, ¿no? Qué alegría la celebración del viernes, ¿tú la viste? Sí, hermana, estuve atenta ahí para ver ese nuevo Beato que se añade y que intercede por nosotros Sí, un acontecimiento grandioso, grandioso realmente Pues ciertamente muchos lamentamos el no haber podido estar presentes Pero pues indudablemente que los lazos espirituales son mayores y allí estábamos todos El doctor José Gregorio Hernández bendice a toda Venezuela Bueno amigos, pues sin más preámbulos Como siempre llegamos bajo la bendición del Dios de Israel La protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Reciban todos un muy cordial saludo El mejor de nuestros deseos Y una oración muy especial por todos y cada uno de ustedes También agradecemos a la señora Zayda Cárdenas que se encuentra en los controles Prestándonos este servicio Y pues quisiera en este mes de mayo, porque también este es otro motivo de alegría Hoy es 3 de mayo Comenzamos el mes de María Desde el 1 de mayo Inició este mes dedicado a nuestra Madre Santísima Dentro de poco también honraremos a todas las Madres del mundo Entonces pues todos son motivos de darle gracias a Dios Y de sentirnos muy unidos por la espiritualidad Quiero relatar antes de ir al tema musical Tú conoces Oriana, por supuesto, el mensaje de Fátima, ¿no? Sí, hermana, es un mensaje que nos interpela mucho Ciertamente, un 13 de mayo del año 1917 Ya dentro de poco celebraremos un año más estas apariciones La Virgen se aparece a tres pastorcitos Quisiera en nuestros espacios ir dando algunas frases de lo que le dijo la Virgen a los niños Y ahora me centraría en la primera aparición El 13 de mayo de 1917 Entre las notas tomadas de las memorias de la hermana Lucía dice Vengo del cielo, yo soy del cielo, no tengáis miedo, yo no os hago daño Y en una dice Quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles En reparación por los pecados con que Él es ofendido Y en súplica por la conversión de los pecadores Tendrán mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza Y para terminar la aparición les dice Rezar el rosario todos los días Para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra Vamos al primer tema musical y al regreso continuamos nuestro espacio Y ya propiamente el tema de hoy Ya volvemos Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Bueno, siendo ya las 5 y 15 de esta tarde, 3 de mayo del año 2021 En este su espacio con los ojos de María Queremos iniciar como tal el tema de hoy El martes pasado, perdón, el lunes pasado estuvimos hablando sobre la fe de María Pero comentábamos que es un tema tan largo, tan profundo Y que tiene tanta enseñanza y practicidad para nuestra vida Que no podemos, digamos, como comentarlo en un solo programa Que vamos a necesitar dos o más programas Entonces hoy queremos continuar con ese tema de la fe de María Que nos interpela también a nosotros, ciertamente Como también lo decía Oriana respecto al mensaje de Fátima Decíamos en el programa anterior que la fe es esa convicción De lo que no vemos O sea, saber que Dios lo dice y basta para creerlo A ti Oriana, en algún momento te ha pasado que alguien te dice algo Y tú dudas de que eso sea verdad Sí, hermana, muchísimas veces ¿Y por qué dudas que eso sea verdad cuando te lo dice esa persona? Y por otra parte, cuando te lo dice otra es que tú no puedes dudar que eso es cierto Creo que es por la persona que lo dice, ciertamente Exactamente Si yo escucho algo de una persona que por lo general siempre es exagerada Que siempre tiende a inventar cosas Yo voy a poner en duda lo que me dice, ¿verdad? O una persona que a lo mejor no tenga nada que ver No sepa nada de lo que me está diciendo Y empiece a hablar como si fuera experta Yo digo, bueno, pero yo pongo en duda eso que me está diciendo Suponte que una persona que a lo mejor no haya tenido estudios de medicina Y me empiece a hablar del corazón Pero de una manera así como muy profesional Pues yo no me voy a percatar de la veracidad de lo que me dice hasta que lo compruebe Porque no tiene ni toda la fiabilidad Ni toda, a lo mejor, toda la experiencia, ¿verdad? Pues esto no nos ocurre en las cosas de fe Porque sabemos que Dios lo sabe todo Y valga la redundancia Y que no puede engañarnos Una persona que lo sabe todo y que no miente Pues yo puedo estar ciertamente con la certeza de que lo que me está diciendo es verdad Y así es como en nuestra vida muchas veces pues La luz de la fe va abriendo camino, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra experiencia del día tras día Tenemos situaciones de oscuridad, ¿no? De situaciones como que uno no sabe por dónde tomar el camino ¿A ti te ha pasado alguna vez, Oriana? Sí, hermana, varias veces Y a veces uno se siente como que no sabe qué hacer Y no sabe a quién acudir o cómo hacer Exactamente Y entonces cuando uno logra Tener la luz de la fe Y por ejemplo Toma la Sagrada Escritura Y Dios te ilumina el corazón Y te dice Hija mía, hijo mío Yo quiero que vayas por aquí Y yo tengo la fe De que es así como que todo se despeja, ¿verdad? Sí, hermana, es como cuando uno está en un cuarto oscuro Y prende la luz de un bombillo Se le ilumina todo y uno sabe a dónde ir Exactamente Eso es la fe Y bueno Hoy queríamos ver Cómo la fe fue iluminando la vida de la Santísima Virgen Por ejemplo Contamos con el nacimiento, ¿no? Tú te imaginas, Oriana y amigos oyentes Cómo la Virgen María Viendo a Jesús Un niño En un portal de Belén Pues eso Aparece Jesús como un niño en todo Igual a los demás Sabía la Virgen María que era hijo de Dios, ¿no? Ciertamente que en la Anunciación se le había revelado Pero aparece en el nacimiento todo lo contrario Un niñito pobre, desvalido, llorando Igual que todos los demás Que no sabía hablar, ni andar, ni hacer nada por sí mismo Teniendo necesidad del sustento, del cuidado, del sueño como los demás Perseguido incluso, abandonado por todos, etcétera, etcétera Luego lo ve, por ejemplo, en la vida oculta, ¿no? Un niñito que no, no, tampoco no llamaba la atención por nada Igual que los demás En oscuridad Cuando el niño Jesús se perdió en el templo Pues ella como que no aparecía Ese hijo de Dios que se le había anunciado Y luego en la vida pública ni se diga Pues tantas cosas Ciertamente hizo milagros Pero fue perseguido Calumniado Y tantas cosas que sufrió, ¿verdad? Es como para que la Virgen se hubiera preguntado ¿Pero de verdad es el hijo de Dios? Sí, yo me imagino que O sea, fueron tantas tribulaciones, hermana La Virgen María se hubiera dicho de verdad Como que de verdad este es el camino Y bueno, su fe fue la que la ayudó Ella es la mujer de fe Así es Y a pesar de todas De todas estas cosas Capaces de hacer vacilar a cualquiera Como a cada uno de nosotros María no dudó ni un momento Ella creyó en la palabra del ángel Y que esa palabra era la voz de Dios Que le revelaba Que le revelaba Quien había de ser su hijo Adora los misterios sacrosantos Y profundísimos de la vida Y de la muerte de su hijo Jesús Trata de sondear las enseñanzas altísimas De su predicación Y aunque adornada de gracias especialísimas En el orden natural Y en el orden sobrenatural Y a pesar de las revelaciones Y luces tan extraordinarias Que ella sola recibió No obstante, como criatura Que es al fin No puede llegar a comprender Esas insondables e infinitos abismos De la divinidad Y humildemente Se abraza con la fe ciega Que la hace admitir Gustosa y alegremente Todo lo que ella no ve Y comprende Dentro de los planes De la providencia divina Admira esta humildad Tan simpática Y tan natural de María En sus actos de fe Dispuesta en todo momento A dejarse guiar Por la voluntad de Dios Y a someter y a rendir su juicio Con prontitud de la misma Y finalmente Su confianza en Dios Que la hacía abandonarse En sus brazos Aunque no viera Ni entendiera a dónde Ni por dónde la llevaba Que impresionante No Oriana Porque así es la Virgen Ella se dejó guiar Y aunque no entendía En muchas ocasiones Todo lo conservaba En su corazón Pues aprendamos De la Virgen Amigos oyentes Siempre en esas situaciones Difíciles Que ahora Después del tema musical Comentaremos Aprendamos como la Virgen A decir siempre Señor Creo en ti Y sé que esto Es lo que mejor conviene Vamos al tema musical Y al regreso Continuando A dónde iré Dios mío Y a quién recurriré Si me alejo De tu espíritu Estás escuchando Tu espacio Con los ojos de María A través de Radio Natividad Seguimos entonces En su espacio Con los ojos de María Les recuerdo Que pueden compartir El espacio El comentario Sobre el tema Pedir oración Lo que necesiten 04242435169 0424242435169 Decía la Virgen de Fátima A los niñitos Le dijo a Sor Lucía Yo nunca te dejaré Mi inmaculado corazón Será tu refugio Y el camino Que te conducirá Hasta Dios Amigos oyentes En este mes de María Crezcamos en amor Y devoción A la Virgen Porque ella Ella nos está Prodigando Muchísimas bendiciones Constantemente No podemos olvidarnos De esta Madre bendita Que siempre está atenta A nuestras necesidades Que es un ejemplo A seguir Hoy hablando Sobre la fe Realmente Que es muy importante Que recordemos Estos ejemplos Que nos da Nuestra Señora La fe Que mueve montañas Esa fe Que realmente Es capaz De darnos El modo De comportarnos En cada instante En cada momento Queríamos ahora Leer otra De las partecitas Que nos da Una meditación Que tenemos En el libro De reflexiones Y meditaciones De la Santísima Virgen Sobre la vida De fe Esa fe Que realmente Nos debe caracterizar Como cristianos Oriana Puedes leer Esta pequeña reflexión Y cuando termines Comentamos Algo al respecto Vida de fe No basta Lo dicho Sobre la fe De la Santísima Virgen Es necesario Detenernos A considerar Como la fe Informaba Toda su vida De su suerte Que todo lo hacía Con aquel espíritu De fe Del que dice San Pablo Que vive el justo Y es que la fe No debe ser algo Inactivo Y muerto Sino de tal manera Ha de penetrar Y saturar La vida cristiana Que debe regular Y ordenar Todos sus pensamientos Y acciones Todos los actos Interiores Y exteriores De lo contrario La fe Será un capital Muerto Que nada Producirá Dice el mismo Apóstol Que sin la fe Nadie puede Agradar a Dios Ni salvarte Pero esto No se No se ha de entender Sobre todo De la vida de fe Penetra Bien En lo que esto Significa Y supone Tener fe Es creer Todo lo que Dios Ha revelado Pero vivir la fe Es hacer que Esa fe Pase Del entendimiento Al corazón Y de este A las obras De nuestras manos Que importante Ciertamente Una cosa es decir Yo tengo fe Yo creo en Dios Yo creo que Dios Creo todo Yo creo que Dios es mi Padre Que Dios está conmigo Como la teoría ¿Verdad? Pero de ahí A pasar a la práctica Eso es lo que hay que procurar ¿No? Y eso es lo que hacía La Virgen Santísima Poner en la práctica Su fe Si yo creo Que Dios está conmigo Pues El Señor Es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce Hacia pastos tranquilos ¿No? Es decir Voy a tener En todo mi comportamiento La coherencia Debida a mi fe ¿Qué dices tú al respecto? Sí hermana De hecho Una vez Un padre Dijo En un homilía Que hasta los demonios Creen en Dios O sea Hasta ellos O sea Hasta ellos creen en Dios Pero es lo importante Que dice aquí Que eso hay que pasarlo Al corazón O sea Creerlo con el corazón Y pasarlo a las acciones Del día al día Porque Dios es nuestro padre Y nunca nos va a abandonar Exactamente Y como dice la carta A los hebreos La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que cualquier espada De doble filo Ella penetra Hasta la raíz Del alma Y del espíritu De las articulaciones Y de la médula Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Cuando nosotros Comenzamos a tener Esa experiencia De fe Comenzamos A verlo todo Con ojos de fe Como lo hacía La Virgen Y podemos ir captando Que Bueno Esto me ocurre Porque Dios Así lo permite O porque Dios Lo quiere Es decir Nada Acontece Sin que Dios Lo permita O como dice San Pablo También Todo Acontece Para bien De los que aman a Dios Y que bonito Es pensar eso Pensar que Todo me ocurre Para mi bien Todo lo dispone Dios Para su mayor gloria Para mi aprovechamiento Para que yo pueda Realmente surgir Y dar Dar un testimonio De fe Yo he visto A muchas personas Y Oriana Me imagino que tú También las habrás visto Personas que están Sumidas Sumidas en Gran sufrimiento En grandes dolores Personas por ejemplo Con cáncer O con sufrimientos Muy terribles Y que sin embargo Tienen una fe tan robusta Y tan plena Que eso no les abate Y no les echa a morir Sino al contrario Dicen Bueno Yo estoy con Dios Esas personas Han experimentado En su propia carne Lo que significa Creer ¿Verdad? Si hermana Y esas personas Muchas veces Lo suelen edificar A uno mismo Porque Cuánta fe No tienen ellos Y a veces Uno por cualquier cosa Se mueve Y se mueve Nuestra barca Y uno ya está gritando Exactamente Que es lo que le pasó A los discípulos ¿No? Los discípulos creían Que la barca Se hundía Y muchas veces Amigos oyentes Debemos hacernos Este examen ¿Cuántas veces Dios permite En nuestra vida Situaciones difíciles Que amenazan Con Hundir la barca Y Gritamos Y nos desesperamos Pero No caemos En la cuenta Y no ponemos En práctica Nuestra fe Y decimos Pero si Dios Está con nosotros Si Dios Está con nosotros ¿Quién podrá Contra nosotros? Vamos entonces Oriana a leer Dos mensajes Que nos llegan Al 0424242435169 Para ir Al tema musical Que bueno oírlas Gracias por el mensaje Que deja Saludos Loida Para pedir oración Por Antonio Vázquez Que buen programa Nos llena más Del amor En la fe Si Eso es lo que tenemos Que procurar Llenarnos Del amor De Dios En la fe Pues vamos entonces Al tema musical Y al regreso Continuamos Amor Ternura Abnegación Sacrificio Todo esto es madre Y todo esto es para nosotros María Joseph Comerma Ya estamos de nuevo Con ustedes En su espacio Con los ojos de María Siendo las 5 y 37 minutos De esta tarde 3 de mayo Niséforo Niséforo Un Bueno Un personaje Antiguo Pregunta ¿Por qué se obtienen Tan admirablemente Los favores que se piden A la Virgen María? Y responde Porque Jesucristo Porque Jesucristo Quiere honrar A su Santa Madre Dándole la oportunidad De solucionar Muchísimos problemas A sus hijos De la tierra Oportunidad De solucionar Muchísimos problemas A sus hijos De la tierra Por eso Por eso repetimos Siempre con alegría La oración De San Bernardo Acuérdate Oh Madre Santa Que jamás Te oyó decir Que alguno Te haya implorado Sin tu auxilio Recibir Por eso Con fe Y confianza Humilde Y arrepentido Lleno de amor Y esperanza Tu protección Yo te pido Vuelvo a hacer El llamado Que hice El lunes pasado ¿Qué les preguntaba Jesús A todos aquellos Que querían Saber algo O recibir Algún Milagro De Jesús Les preguntaba ¿Creéis Que puedo Hacer esto? Según sea Vuestra fe Así serán Las cosas Que os sucederán Por eso Dice La carta A los hebreos En el capítulo 10 Versículo 19 En adelante Por lo tanto Hermanos Tenemos plena Seguridad De que podemos Entrar en el Santuario Por la sangre De Jesús Siguiendo el Camino nuevo Y viviente Que él Nos abrió A través del Velo del Templo Que es su Carne También Tenemos un Sumo Sacerdote Insigne Al frente De la Casa de Dios Acerquémonos Entonces Con un Corazón Sincero Y llenos De fe Purificados Interiormente De toda Mala Conciencia Y con el Cuerpo Lavado Por el Agua Pura Mantengamos Firmemente La confesión De nuestra Esperanza Porque aquel Que ha Hecho La promesa Es fiel Alentémonos Unos A otros Para estimularnos En el Amor Y en las Buenas Obras No Desertemos De nuestras Asambleas Como suelen Hacerlo Algunos Al contrario Animémonos Mutuamente Tanto Más Cuanto Que Vemos Acercarse El Día Queridos Amigos En esta Vida Que Transitamos Que es Como un Peregrinar Terreno El Peregrinar Terreno En este Valle De Lágrimas Que Tarde o Temprano Hemos De Dejar Y Que De Hecho Ahora También En la Pandemia Hemos Visto Con Más Clarividencia De algún Modo Porque Vemos A Uno Y A Otro Que Parten Para La Eternidad Pues Animémonos Todos Y Sepamos Que Cristo Venció La Muerte Que Cristo Murió En La Cruz Hoy Exaltación De La Santa Cruz Murió Murió En Del Pecado Y Según Sea Nuestra Adhesión A Él Nuestra Fe Pues Así Será Nuestro Premio Por Lo Tanto Ahora Que Tenemos Oportunidad Vivamos La Fe Y No Caigamos En Lo Que También Dice La Carta A Los Hebreos El Castigo De Los Que Abandonan La Fe Escuchemos Comiencen El Versículo 26 Porque Si Después De Haber Recibido El Pleno Conocimiento De Pecamos Deliberadamente Ya No Hay Más Sacrificio Por Los Pecados Solo Resta Esperar Con Terror El Juicio Y El Fuego Ardiente Que Consumirá A Los Rebeldes El Que Viola La Ley De Moisés Es Condenado A Muerte Irremisiblemente Por El Testimonio De Dos O Tres Testigos Piensen Entonces ¿Qué Castigo Merecerá El Que Pisoteó Al Hijo De Dios El Que Profanó La Sangre De La Alianza Con La Cual Fue Santificado Y Ultrajó Al Espíritu De La Gracia Porque Nosotros Conocemos A Aquel Que Ha Dicho La Venganza Me Pertenece Y Yo Daré La Retribución Y Además El 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 Juzgará Su Pueblo Verdaderamente Es Algo Terrible Caer En Las Manos Del Dios Viviente Bueno Oriana Pues Esto No es Un Cuento De Terror Ni Pretendo Asustar A Nadie No Es Simplemente Un Pasaje De La Sagrada Escritura En La Carta A Los Hebreos Que Nos Habla De La Realidad De Las Cosas La Fe La Tenemos Que Poner En Práctica En Esta Vida Que Dios Nos Ofrece Porque De Lo Contrario Pues Lamentablemente No Alcanzaremos El Premio Eterno Y Es Lamentable No Porque Realmente Dios Aspira Que Todos Los Hombres Se Salven Y Lleguen Al Conocimiento De La Verdad Pero El Que Niega Creer En Cristo Pues Lamentablemente Tendrá Que Someterse A Estas Torturas Que Lo Dice El Señor En El Evangelio Serán Los Que No Den Frutos Serán Arrojados Al Fuego Que Es El Infierno Donde Será El Llanto Y El Rechinar De Dientes Por Eso En Este Tiempo Que Es La Oportunidad De Nuestra Vida Clamemos A Dios Y Si Nuestra Vida No Está De Acuerdo A Los Mandamientos Del Señor En Mendémonos Todavía Estamos A Tiempo Si Aún Vivimos Quiere Decir Que Todavía Podemos Tener La Recompensa De Los Justos Que Siguiendo El Texto Que Estamos Comentando Dicen Recuerden Los Primeros Tiempos Apenas Habían Sido Iluminados Y Ya Tuvieron Que Soportar Un Rudo Y Doloroso Combate Unas Veces Expuestos Públicamente A Injurias Y Atropellos Y Otras Solidarizándose Con Partieron Entonces Los Sufrimientos De Los Que Estaban En La Cárcel Y Aceptaron Con Alegría Que Los Despojasen De Sus Bienes Sabiendo Que Tenían Una Riqueza Mejor Y Permanente No Pierdan Entonces La Confianza A La Que Están Reservada Una Gran Recompensa Ustedes Necesitan Constancia Para Cumplir La Voluntad De Dios Y Entrar En Posesión De La Promesa Y Por eso Ahora Ya Para Culminar Nuestro Espacio Oriana Si Te Parece Vamos A Leer Un Mensaje Último Que Nos Llega Recuerden Al 0424 243 5169 Y Terminaremos Nuestro Espacio Rezando Las Tres Ave María Virgen María Mis Padres Mis Sobrinas Claudia Mis Hijos Mis Hijos Nietos Toda La Familia En La Mirada Y Ayuda De La Virgen Santísima Claro Que Si Están Todos Bajo La Mirada De La Virgen María Y Les Encomendamos En Nuestra Oración Vamos Entonces Oriana Pedirle A Dios Que Nos Ayude A A Seguir En Esta Oración Un Mensaje Último Buenas Tardes Hermana Luz Miriam Dios Le Bendiga En Sintonía De Tu Maravilloso Programa Marta Desde San Cristóbal Un Abrazo Desde La Distancia Así Es Marta Dios La Bendiga María Madre Mía Por El Poder Que Te Concedió El Padre Líbrame De Caer En Pecado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén María Madre Mía Por La Sabiduría Que Te Concedió El Hijo Líbrame De Caer En Pecado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén María Madre Mía Por El Amor Que Te Concedió El Espíritu Santo Líbrame De Caer En Pecado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gracias Oriana Por Estar Con Nosotros Siempre A La Orden Hermana Gracias A Ustedes Amigos Ollentes Recuerden Siempre Que La Virgen María Tiene Más Deseo De Ayudarte Que El Deseo Que Tú Tienes De Ser Ayudado Estuvimos Bajo La Bendición Del Dios De Israel La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén Quien Habló Para Ustedes Hermana Luz Miriam Giraldo Agradeciendo También A La Señora Zayda Cárdenas Por Ayudarnos En Los Controles Y A Ustedes Por Estar En La Sintonía Que Dios Les Bendiga Y Acuérdense Siempre Practiquemos Nuestra Fe Dios Los Bendiga Será Hasta Una Próxima Oportunidad Recuerden Mañana Martes De Una Dos De La Tarde Con Los Ojos De María Y El Próximo Lunes De Cinco A Seis De La Tarde Con Los Ojos De María Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María Déjate guiar por ella Te esperamos el próximo